Tekken para mi es la mejor franquicia de juegos de lucha junto a Street Fighter Me parece brutal este juego, la verdad Me parece brutal Este tiene muy buena punta Yolte que entre es lo que me Lleva un teléfono Mira King Ygun Jack Capitón, Countless Tienes que destruir Nuestro maldito Tienes que destruir de escenario y todo serán más dinámicos eso ya existe, ¿no? lo de creas de hostias y te cambia el escenario. Pintaza, gente, pintaza, pintaza.